A las 3 de la mañana más o menos, bueno, y tenemos cámara y estemos mirando las cámaras y se ve una persona que lo hace intencionalmente, rompe el vidrio del auto y tira algo adentro y agarró, pero muy rápido, muy rápido. Se supone que lo que tiró es ya con combustible. Seguro, seguramente era combustible y bueno, ya cuando bajé estaban los bomberos, estaban todos en llamas, nada, incontrolable y bueno, así quedaron los otros. La verdad que no entiendo por qué, cuál es el motivo, ¿no?, de tanta maldad. ¿Lugar donde estés habitualmente en la estación o en la estación del edificio? Dejo uno atrás y el otro adelante porque uno no lo uso prácticamente. Y con esto voy a trabajar, vengo y bueno, ahora me quedé sin nada. 20 años nunca pasó nada, más que un robo de estéreo o abrir autos, no, no, otra cosa no. Yo estaba durmiendo en la casa de mi novia y me llama mi hermano a las 4 de la mañana diciéndome que venite, que se prendieron todos los autos. Yo pensé que era una joda, no sé cómo estaba cargando. Y cuando llego acá me encuentro con todo esto y la verdad, ver todo esto me rompe la mano. ¿Ustedes vieron por cámara de seguridad cómo fue el ataque? Sí, se acerca un muchacho de la Salle, de acá atrás, y va directo al auto, a lo de acá. Entra en medio de los 4 autos, va directo ahí y bueno, no sé qué tiró y se agarró. ¿Podría haber alguna motivación? No, 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 eso maldapura es. ¿Pudieron reconocer a la persona que hizo esto? No, no, todavía no lo pudimos reconocer. ¿Tiene alguna característica? No, no, por ahora yo hace una semana sufrí un robo, era una persona media renga y hoy también. Rengueaba también la misma persona. ¿Puede ser la misma persona? Puede ser, no sé si la persona me conoce o no, pero veremos qué va a pasar. ¿Había pasado algo parecido en el edificio alguna vez? Fuego no, jamás, jamás pasó esto de fuego. Ha ido robo de estéreos, eso en los autos, justamente el 206, hace poco también le robaron el estéreo. ¿Y esta persona escapa del lugar después de quemar? Exactamente, sí, se va medio corriendo, sí. ¿No se lo llega a ver en cámaras? No, el rostro no se lo ve bien, lleva una gorra, pero no... ¿Tenía alguna seña particular, algo para identificarlo? Aparentemente arrenguea un poco de una pierna, eso es lo único que podemos ver, digamos, ¿no?